El Mino de Cientos Veinte Era valiente, valiente era sin segundo Casi se podía decir que ya no había otro en el mundo En la estación de la mora le tocó la mala suerte Lo agarraron prisionero, lo sentenciaron a muerte Cantaba una golondrina cuando estaba prisionero Se acordaba cuando Villa le dio cargo de artillero De artillero comenzó su carrera militar Dentro de poquito tiempo llego a ser gran general El reloj marca las horas, se acerca la ejecución Y les dice a sus verdugos ya estoy en disposición Apúntenme al corazón, no les demuestro tristeza Que a los hombres como yo no se les da en la cabeza Vuela, vuela, golondrina, anda y sale a la gente Fuscilaron en Chihuahua a un general muy valiente